La Universidad Almendares manifestó que es positivo que conductores de unas 28 cooperativas de Managua sean capacitados por el IRTRAGMA en la que se abordan las Relaciones Humanas, Ley General de Transporte y Ley de Tránsito, sin embargo espera que en su momento sea extensivo al sector selectivo. Es una medida correcta porque eso permite que haya un refrescamiento de los conocimientos y la práctica del funcionamiento del servicio hacia la ciudadanía. Ya anteriormente han habido algunos esfuerzos inclusive que se dio con la Policía Nacional y el IRTRAGMA, pero recordar que también hay una rotación en los conductores de los buses y si algunos todavía son de los que ya fueron capacitados es necesario mantener este tipo de refrescamiento porque de alguna manera se incide de manera continua en la mentalidad del conductor porque recordar que este es un proceso. En Nicaragua tenemos una cultura que arrastra una forma de interactuación entre los seres humanos a veces no muy adecuada y que solo sistematizando y siendo continuo en la preparación podemos un poco poco a poco ir mejorando este aspecto. Nosotros creemos que igual pues esperaríamos de que en algún momento las autoridades hagan contacto con los dirigentes del gremio y a lo mejor podamos hacer extensivo esto también a los conductores del sector selectivo. Es importante que nosotros como federación hacemos nuestros esfuerzos por nuestra parte, pero evidentemente lo hacemos nada más con un grupo de cooperativas que son las que están con nosotros, ya que nosotros no somos autoridad reguladora y no podemos obligar a los demás a que hagan las mismas tareas que nosotros hacemos y pues únicamente creo que con la participación de las autoridades del IRTRAGMA y la policía se podría lograr hacer una cuestión mucho más amplia. Es importante también aclarar que normalmente cuando lo han hecho las autoridades de la policía y del IRTRAGMA hay un error en este planteamiento que hacen ellos en la forma de ejecutarlo porque normalmente lo que hacen es volverlo a hacer con los que ya lo hicimos y dejan un grupo que nunca ha sido atendido. Entonces yo creo que principalmente en el tema de los individuales y algunas cooperativas que no están organizadas en organismos de integración quedan sin ser, digamos, dándosele este tipo de tratamiento. Almendares afirma que de llegarse a dar dicha capacitación a dicho sector selectivo se integran a los que nunca han tenido participación como son los individuales. Yo sugeriría que si se va a hacer en algún momento con el sector selectivo que inicialmente lo hagan con quienes nunca han tenido participación como es la parte, insisto, de los individuales y algunas cooperativas no integradas porque las integradas normalmente cuando se ha hecho este esfuerzo siempre hemos participado. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias Dos. No. 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 Gracias por ver el video